El anime comienza con tres hombres que están relajados en una playa mientras unas chicas les dan masajes, allí uno de ellos recibe una llamada, y esta es de un trabajador del gobierno que ellos están ofreciéndoles dinero a cambio de algo, y en eso dicen que lo harán para dañar la reputación del primer ministro del país, quien es un joven llamado Park Mujín, y ahí vemos que hay algunos pájaros en el cielo que están alejándose de algo que viene hacia la isla. Tras esto sopla un viento muy fuerte y se hace de noche rápidamente, allí los tres hombres no saben qué hacer, y en eso del cielo cae algo que los aplasta, pero mientras eso ocurre hay un hombre en una oficina que hizo el movimiento de aplastarlos con la mano, luego este le dice a una chica de pelo azul que no queda tiempo, y que ya deben comenzar, y ahí mismo vemos que el hombre tiene una cruz roja tatuada en su mano. Después unos helicópteros se acercan a la isla para ver qué fue lo que ocurrió, estos se sorprenden al ver la huella misteriosa que quedó en la arena, y junto a la huella con forma de mano gigante hay una cruz, la cual es igual a la que el hombre tiene tatuada. Luego en un cambio de escena vemos como un niño llamado Jim Mori, está muy triste porque su abuelo lo deja solo, pero antes de irse el anciano le dice al niño que debe estudiar mucho y hacer amigos, en eso el abuelo se marcha y él se queda llorando. Ahí nos damos cuenta de que era un sueño y el niño ya es un adolescente, después él se despierta y mira la foto que sale junto a su abuelo, sin embargo ve el reloj y ya es muy tarde, por lo que sale a toda velocidad en su bicicleta, y ahí él se enoja por haber despertado tarde justo ese día que tiene un evento muy importante. Tras esto el prota va tan rápido que casi atropella a una anciana y a su gato, luego escuchamos en las noticias que hoy será el primer día del torneo de artes marciales, llamado The God of High School, donde podrán participar estudiantes de todo el país. En eso vemos que todos los chicos están emocionados por el torneo y quieren conseguir entradas para verlo, después de esto vemos que el prota está trabajando en una tienda, y mientras está sacando la basura abre su billetera para ver cuánto dinero tiene, pero se da cuenta de que lastimosamente no es suficiente. Luego de eso hay una chica que necesita llegar al torneo y le pregunta a unos alumnos de artes marciales dónde queda ese lugar, pero mientras le dan indicaciones de cómo llegar, ella se emociona de ver los músculos de los chicos. Tras esto el prota va en su bicicleta hacia el torneo pero tiene mucha hambre, ahí vemos que un ladrón montado en una moto le roba el bolso a una anciana, por lo que a él le da lástima y se da la vuelta para perseguirlo. En eso el prota va detrás del ladrón y pasa por donde está la chica y la atropella sin querer, ahí él se disculpa y continúa la persecución, pero al ver que sus lentes se rompieron la chica se enoja y le lanza su espada, luego ella le dice que no escapará. Sin embargo el prota le contesta que él está persiguiendo a un ladrón que le robó el bolso a una anciana y al escuchar esto la chica se conmueve y decide ayudarlo. Después de esto vemos que van juntos en la bicicleta a atrapar al ladrón, pero cuando la chica salta para pegarle con la espada ella se golpea con un cartel de la calle y hay un chico que va pasando detiene al ladrón de un solo golpe. En esto el prota y la chica quedan impresionados de la fuerza de este estudiante y en un cambio de escena vemos que ya va a empezar el torneo de artes marciales, ahí descubrimos que los tres están en el mismo vestuario y van a participar todos en el torneo. Luego el prota le dice su nombre al chico y este le responde que el suyo es Handaegui, en eso ellos dos se quedan mirando a la chica y ella les dice que su nombre es Yomira. Luego de esto el presentador explica las reglas del torneo, mencionando que durante las peleas está permitido usar cualquier tipo de lucha, además las peleas no tienen límite de tiempo y pueden utilizar cualquier tipo de armas. Tras esto le pide a los luchadores que suban al ring automáticamente y ahí explica que el brazalete que deben llevar puesto se encarga de supervisar sus signos vitales, esto sirve para saber si los luchadores están gravemente heridos. Después el presentador menciona que quien supere todas las rondas y gane el torneo podrá pedirle cualquier deseo a la organización y estando todos los luchadores allí dice que empieza la pelea. En eso algunos luchadores se dan cuenta de que los brazaletes, además de ver la vida de los participantes también indican el nivel de la pelea, por lo que estos empiezan a atacar a los más débiles. Y ahí vemos las diferentes habilidades de cada peleador, pero también descubrimos que el prota es súper fuerte, ya que vence a varios sin hacer un solo esfuerzo. Luego de esto llega el último peleador llamado Kang, y ahí la mujer de pelo azul menciona que él es el favorito para ganar el torneo. Tras esto Kang comienza a golpear a varios peleadores venciéndolos fácilmente, y ahí podemos ver que es muy rápido, incluso sin tener que usar sus brazos. Luego dice que los peleadores son tan débiles que prefiere seguir durmiendo en su celda de prisión, y en eso llega yo a atacarlo. Sin embargo, sus golpes no le hacen mucho daño. Mientras pelea Kang le dice que es muy linda, y luego le dice que salga con él, a lo que ya le contesta con asco. Detrás de él vemos al prota que le está bajando los pantalones, y al ver esto descubrimos que él usa calzoncillos de animales, y ahí este le pega una patada en el pecho que lo lanza muy lejos. Tras esto el prota se levanta y le dice que si usa toda su fuerza él también lo hará, y ahí salta para atacarlo y Kang también lo hace. Luego de eso hay personas del gobierno de Estados Unidos que están preocupados al ver las imágenes de lo que pasó en la isla. En esto entra un hombre que tiene una cicatriz en la frente, y todos allí lo apuntan con su arma. Después los hombres le preguntan que quién es, a lo que él responde que su nombre es Park Moo-jin, y trabaja para el gobierno de Corea. Y en un cambio de escena vemos que ya terminó la primera ronda del torneo. Luego Joe va caminando y detrás de ella le sigue el prota y Kang, que también van hacia esa dirección. Y ahí él le pregunta a la chica que por qué lo golpeó, por lo que descubrimos lo que pasó en la pelea entre el prota y Kang. Allí recuerda que cuando saltó para atacar a Kang la chica apareció por detrás y le torció el cuello al prota, pero después ella le dice que no fue a propósito. Solo que al no tener sus lentes claramente lo confundió. Sin embargo nos explica que pudieron curarle a gracias a los nanomáquinas, que le inyectaron a todos los peleadores. Esto pueden curar todos los daños que se hagan durante las peleas. Y ahí Kang mira su brazaleta y se sorprende de la tecnología avanzada que tiene la organización. Más adelante el prota dice que él está en el torneo porque quiere pelear con muchos luchadores y volverse más fuerte. Luego le pregunta a Kang por qué está allí, y este responde que lo hace por dinero. Y ahí Joe comenta que ella lucha porque quiere recuperar la academia de artes marciales de su familia. Tras esto el prota le saca la espada y ella le pide que se la devuelva, pero mientras ella se la va a quitar la espada cae al río. Y allí él le pide disculpas y dice que la va a ir a buscar, pero en eso ella le da una bofetada y le pide que se desaparezca de su vista. En un cambio de escena vemos que es de noche y la chica está buscando en el agua. Y en eso tiene un recuerdo de pequeña cuando su padre le entregó la espada. Y ahí él le dice a la niña que debe encontrar un sucesor muy fuerte para quedarse con la academia. Luego vemos que mientras crecía, otras hacían cosas de chicas, pero ella solo tenía tiempo para entrenar y cumplir los deseos de su padre. Tras esto, la linterna de su teléfono se apaga y queda a oscuras en el río. Allí aparece el prota con una linterna para ayudarla a buscar la espada. Más tarde continúan buscando y ella le pide disculpas por la bofetada que le dio. Por lo que en el momento en que él tomó la espada, ella se sintió muy triste, ya que eso es lo único que le queda de recuerdo de su padre. Y de pronto aparece Han con unas luces grandes para ayudarles a encontrarla. Al día siguiente va a empezar una nueva ronda de peleas y ahí presentan a un luchador llamado Gougando, quien practica el estilo de Tai Chi. En eso vemos que los tres están esperando su turno en el vestuario, por lo que el prota está durmiendo. Luego se acerca Khan a decirle al prota que lo va a destrozar, pero ahí llega Goug y le dice que lo deje en paz. Al escuchar esto, Khan le lanza una patada a la cara. Sin embargo, nos damos cuenta de que el prota se levantó rápidamente y jaló a Goug hacia atrás para que no le pegaran. Allí le dice que debe estar siempre atento. Y después empiezan los combates y el prota gana su pelea muy fácilmente. Tras esto, mira las peleas de los demás participantes en su televisor. Y allí vemos que Yo y Han también le ganan a sus oponentes, por lo que al verlos el prota dice que quiere pelear contra ellos. De repente aparece Gougando para agradecerle por lo que hizo cuando Khan le lanzó la patada. Luego comenta que no debió confiarse tanto. Pero mientras dice eso, escuchamos que el presentador llama a los peleadores Goug y Khan para el siguiente combate. Ahí el prota le dice que tenga cuidado ya que ese luchador es muy fuerte. Tras esto, el presentador dice que la pelea no terminará hasta que uno de ellos quede desmayado o se rinda. Después menciona de que el que salga del ring por más de 20 segundos quedará totalmente descalificado. Luego de esto, le pide que peleen con todas sus fuerzas porque si llegan a sufrir daños, las nanomáquinas sanarán sus heridas. En eso comienza la pelea y Goug le da muchos golpes, por lo que el prota y la chica se impresionan de su técnica. Después de esto, lo lanza al público. Y al ver esto, la gente también se sorprende por su gran nivel. Y antes de quedar eliminado, Khan regresa al ring lentamente y vemos que los golpes de Goug no le hicieron ni un solo daño. Ahí él libera uno de sus brazos y empieza a golpearlo en repetidas ocasiones. Sin embargo, nos damos cuenta de que en el estilo de pelea de Khan todo se vale. Punzadas, daños a los ojos y golpes bajos, ya que este arte marcial fue creado para sobrevivir en la guerra. En eso, Goug piensa en que su estilo de pelea, el cual es el Tai Chi, se basa en encontrar la paz y no enojarse. Tras esto, logra pegarle un buen golpe, pero Khan claramente lo bloquea. Y ahí este para humillarlo, este le pide que se rinda y empieza a bofetarlo. Sin embargo, claramente Goug no lo hace. Después le toma los brazos para arrancarlos de su cuerpo. Pero mientras lo está haciendo, llega el prota y empieza a golpear a Khan, ya que no le gusta su estilo sucio de pelea. De pronto los organizadores del torneo lo rodean y les dicen que no pueden intervenir en un combate de esa manera. En eso, Khan se levanta y le dice que él ya no es el mismo. Y ahí vemos un poco de su historia cuando él era un perdedor y le pedía a su mentora que le enseñara las técnicas. Sin embargo, ella le decía que era un fracasado. Tras esto, volvemos al presente y Khan ataca al prota con un poder. Y cuando los organizadores intervienen, el prota salta y golpea a Khan con muchas patadas. Le da tantas patadas a Khan que claramente se ve que cae desmayado. Y de repente aparece Park Mujín, quien es el hombre de la cicatriz en la frente. Y con su poder lanza al prota al suelo. Allí él dice por el micrófono que Moritz será descalificado por romper las reglas del torneo. Y además obtendrá un castigo. Sin embargo, cuando se lo está llevando, el prota escucha que el público lo está alabando y gritando su nombre. Luego de eso vemos a unas personas en el culto religioso donde todos llevan túnicas. Estos están escuchando por la radio lo que va sucediendo en el torneo. Y ahí uno de ellos dice que cumplirán con la voluntad de Dios. Y que si lo hacen, todos sus deseos se van a cumplir. Y en un cambio de escena están reunidos los organizadores. Y ahí la mujer de pelo azul dice que Gogando está muy herido. Así que está eliminado del torneo. Después nos muestran a Khan quien tiene mucho miedo por lo que le hizo el prota. En esto la mujer comenta que no cree que él vuelva a pelear. Y luego vemos al prota que está ejercitándose en su habitación. Y los organizadores dudan si deben descalificarlo. Y allí el hombre de la cicatriz mira su expediente y se sorprende al ver que el abuelo del prota es Jin Taejin. Tras eso empiezan las peleas. Más tarde a Yo le toca luchar contra una mujer llamada Ma. Quien es la campeona de lucha libre de Estados Unidos. Esta comienza ganando la pelea y le dice a Yo que mejor elija otra arma. Ya que con esa espadita de palo no le va a hacer nada. Allí vemos como ella automáticamente se enoja. Y lanza un poder llamado luz de luna que le abre una herida muy grande en el pecho. Luego de eso Ma cae al suelo y Yo es la ganadora. Mientras tanto el prota está apoyando a Yo en su habitación y se alegra de que ella gane la pelea. Pero en esto entra el hombre de la cicatriz y le dice al prota que ya decidieron su castigo. Allí le dice que si le gana al hombre de pelo verde y lentes podrá volver al torneo. Sin embargo el prota dice que prefiere pelear contra el hombre rubio. En eso vemos que tiene un recuerdo de la escuela cuando este lo humilla. Y ahí el prota se pone a hacer rabietas en el suelo porque no quiere pelear con el de los lentes. Sino con el de pelo rubio. En eso él dice que es más fuerte que el rubio y por eso lo eligieron de árbitro. Y para probarle su fuerza le da un golpe en la cara. Allí el prota se levanta muy emocionado ya que este es más fuerte de lo que él pensaba. Luego el de la cicatriz dice que todo está listo para la pelea y que será mañana. Y en un cambio de escena Joe está caminando junto a Han. Y allí está esta enojada con el prota. Porque no debió intervenir en esa pelea por lo que ahora piensa que lo van a descalificar del torneo. Sin embargo Han comenta que lo que pasó fue algo increíble. Y que la fuerza de él no es normal. De pronto él aparece y le dice que debe pelear con el árbitro de pelo verde y lentes y si gana. Podrá continuar en el torneo como antes. Luego de eso les ofrece frutas que le regaló el de la cicatriz en la frente. En ese momento vemos que cuando el hombre le dio la bolsa llena de frutas. Le dijo que se las comiera todas para recuperar energía. Después de esto están reunidos el hombre y la chica de pelo azul. Ahí ella le pregunta si el prota se llevó la bolsa de frutas. A lo que él le responde que sí. Al ver de lo que están hablando nos damos cuenta de que están tramando algo. Y en un cambio de escena el prota está en su casa comiendo una manzana y preparando la cama para dormirse. Pero en eso le duele el corazón y cae al suelo botando sangre por la boca. Y luego el de la cicatriz dice que lo hizo para comprobar si es un auténtico o no. Ya que quiere demostrar si en verdad es fuerte como su abuelo. Después de eso Han va a visitar a un amigo que está en el hospital. El cual tiene una enfermedad muy grave. Por lo que descubrimos que Han pelea en el torneo para poder conseguir dinero y ayudar a su amigo a salvarse. Allí el amigo le dice que los doctores van a probar con una nueva medicina. Pero que claramente es muy cara. Luego de eso cuenta que su hermana aceptó otro trabajo para poder ayudarlo con el dinero del tratamiento. Así que ella ya no tiene tiempo ni siquiera para dormir. Pero él se siente muy mal por ser una carga para su hermana y para su amigo. En eso Han le dice que conoció a un chico que le recuerda mucho a él. Y tras esto se pone a jugar con él. Más tarde vemos que Han está recogiendo la basura en su trabajo. Y allá aparecen unos chicos a molestarlo. Y estos le dicen que oyeron que su amigo va a morirse. Y ahí uno de ellos le pega con una lata en la espalda. Que claramente le ensucia la camisa. Sin embargo él la recoge y estos continúan burlándose de él. En la siguiente escena Han va a pelear en el torneo contra un chico que siempre está leyendo. Y ahí este dice que aprende todo de los libros. Incluso el cómo ganar. Tras esto comienza la pelea y el chico puede predecir los movimientos de Han. Ya que estudió todos los patrones del karate. Luego comenta que si practica y estudia todos los movimientos es imposible que pierda. Por esta razón él participa en ese torneo. Para demostrar de que su teoría es correcta. En eso este lo ataca con un bate de metal pero Han esquiva los golpes. Luego de eso Han le dice que su cuerpo memorizó sus movimientos. Y en eso que el chico viene a atacarlo este se resbala y cae. Sin embargo Han no aprovecha el momento y en cambio le da una mano para que se levante. Y ahí el chico se sorprende al ver que no tomó ventaja de la situación. Pero Han le explica que es de cobardes atacar a un oponente que está en el suelo. Tras esto el chico se levanta y le hace un poder llamado 12 lanzas. El cual son 12 golpes al mismo tiempo por lo que Han claramente queda herido. Ahí el chico dice que los golpes atravesaron sus huesos y llegaron a sus órganos. Así que es inútil levantarse y seguir luchando. Pero en eso Han recuerda a su amigo sufriendo en el hospital. Quien le dice que quiere sobrevivir a la enfermedad para poder volver a pelear. Luego regresamos al presente y ahí él sabe que no puede perder y claramente se levanta. Tras esto cancela los ataques del chico con un movimiento llamado Genbu. Después le lanza un ataque llamado Susaku. El cual es un remolino. Y ahí que el chico no puede ver llega Han y le lanza el tercer ataque dándole muchos golpes. Por lo que el chico no puede hacer absolutamente nada. En eso este no puede creer que hayan desmontado su teoría. Al no poder seguir luchando cae al suelo quedando eliminado totalmente del torneo. Luego anuncian la pelea entre el árbitro de pelo verde y el prota. Sin embargo él está desmayado. Pero en eso ocurre algo dentro de su cuerpo que lo despierta rápidamente. Y después vemos que lo están esperando para la pelea y todos piensan que no va a venir. Pero en eso llega corriendo y salta al ring aunque se ve un poco cansado y no sabe por qué el cuerpo le arde tanto. Al verlo el de pelo verde le dice que seguramente tenía miedo de enfrentarse a él. Y tras eso el presentador explica las reglas. Dice que como es una pelea en desventaja si el prota lo tumba una sola vez ganará. Y allí empieza la pelea. Pero en un abrir y cerrar de ojos el prota le quita los lentes y lo tumba al suelo antes de que el pelo verde pueda reaccionar. En ese momento el presentador se sorprende y le grita que se acabó el combate. Y ahí el público está enojado porque se terminó muy pronto. De repente el hombre se enoja y va rápidamente a atacar al prota. Pero él esquiva el ataque y le pega una patada que lo manda muy lejos. Tras esto el público hace silencio debido a que el prota es muy fuerte. Después de su cuerpo sale un dios gigante y este comienza a atacar al prota que corre por el ring. Y en eso que lo atrapa le va a clavar la espada. Pero algo lo detiene y el dios desaparece. Ahí vemos que los otros árbitros llegaron para sujetar al de verde que está muy furioso por la humillación que sufrió con el prota. Tras esto llega el de la cicatriz y lo castiga reduciendo su sueldo de tres meses por lo que hizo. Luego este se acerca al prota que está descansando y le dice que ganó. Pero él le contesta que tiene mucha hambre y que quiere comer una banana. En ese momento el hombre no tiene duda de que el prota es el nieto de Jin Taejin. Y en un cambio de escena vemos que un programa de televisión donde hablan del torneo de Goop of High School. Y allí las presentadoras dicen que la ronda preliminar solo quedan cuatro peleadores. Estos son el prota, Joe, Han y otro luchador que se llama Baiyong. Que usa un estilo de combate brasileño. Luego de eso va caminando por la calle mientras discuten sobre quién llegará al final. En ese momento enfrente de ellos se detiene un auto del cual se baja un chico. Este camina hacia Joe y se le arrodilla. Y allí le dice que está enamorado de ella y le pregunta si quiere casarse con él. Al escuchar esto los tres se sorprenden y sienten vergüenza. Pero en la siguiente escena está Joe junto a su primita. Y ellas están decidiendo qué vestido usarán para la boda. En eso la niña le dice que no puede creer que Seonji iba a casarse con ella. Ahí nos muestra que este chico es un famoso luchador que trabaja en la televisión. Después vemos un recuerdo de cuando ella era pequeña y su padre tuvo que dejarla con su tío. Allí el tío le dice que ahora vivirá con él y cuidará de ella y de la espada de su padre. Luego nos muestran que él intentó dar clases de artes marciales pero este era muy débil. Y los alumnos se fueron de la academia. Tras esto ella dice que es la dueña y que debe buscarle un buen futuro a la espada. Luego de eso el tío le pregunta al chico por qué quiere casarse con Joe. Allí este le responde que tiene muchos planes con ella y con la espada. Después dice que va a cumplir el sueño que no pudo cumplir él ni su hermano. Más tarde el prota está decidiendo qué hamburguesa comprar. Pero en la fila escucha que están hablando del casamiento de su amiga. Allí él va a su casa a preguntarle por qué va a casarse con Sion Ji. Y al verlo ahí ella le pregunta cómo supo dónde vive. A lo que él responde que le preguntó a muchas personas para llegar hasta allí. En eso ella intenta cerrar la puerta pero él la sostiene. Y le pregunta que para qué quiere casarse si no está enamorada. Y ahí ella le dice que tiene que hacerlo por el bien de la espada. Luego de esto cierra la puerta y el prota cae por las escaleras. Sin embargo la vemos triste ya que ella no quiere casarse. Después el prota llama a Han quien está trabajando repartiendo comida. Allí el prota le cuenta que Joe va a casarse con un sujeto de la televisión que él no confía. Y al escucharlo Han le comenta que deje de meterse en asuntos que no le importan. Y luego en un cambio de escena ella está vestida de novia. Y ahí el tío tiene recuerdos de Joe. Y de que a ella nunca le gustaba lo mismo que a otras chicas. Ya que él le decía de que saliera de fiesta. Pero Joe prefería quedarse en la casa limpiando. O cuando estaba caminando por la calle ella se quedaba mirando la ropa de otras chicas. Y él le preguntaba si quería que le comprara una. Pero siempre respondía que no le hacía falta. Y ahora es extraño que ella vaya a casarse. Y más extraño aún que lo haga con alguien a quien ella no ama. Después él va hacia donde está Seonji. Y le pide que cancele la boda de su sobrina inmediatamente. Tras esto le dice que Joe no quiere casarse porque todavía es una niña. Pero mientras dice eso. Entra Joe diciendo que es feliz y que quiere cumplir su sueño de casarse. Sin embargo sabemos que ella no siente eso realmente. Tras esto ella dice que el hombre y el poder de Seonji va a cambiar el destino de la espada de luz de la luna. Como lo que haría claramente su padre. Allí la primita se pone triste porque Joe no habla de esa manera. Luego la niña le cuenta al prota sobre todo el tema del papá y la espada. Más adelante él quiere hablar con Joe y hacerla entrar en razón. Pero allí aparecen unos guardias de seguridad que le impiden el paso. Y en eso él corre y trata de pasar por arriba pero esos lo lanzan al suelo. Más tarde vemos las verdaderas intenciones de Seonji. Y descubrimos que él pertenece al culto religioso donde todos llevan túnicas. Allí el líder de ese culto le pide al chico que consiga la espada. Junto a la mano que la maneja. Esto se refiere claramente a la chica. Dado de que ella es la única que puede controlarla. Después el líder menciona que el que tenga esa espada podrá gobernar a Dios. Tras esto el prota está peleando con los guardias. Pero él no puede usar las técnicas de Taekwondo contra ellos. Y de repente aparece Han y golpea con su hombro a los de seguridad. Luego le dice al prota que no los está golpeando. Que solo los está empujando. En eso el prota interrumpe la boda. Y Seonji lo ataca con una espada que le trae un sirviente. Sin embargo Han la ataja con su mano. Y le da tiempo al prota para que vaya a hablar con Joe. Allí entra en una habitación y él le dice que no se case con ese chico. Pero ella solo quiere cumplir su propósito. Ya que el deseo de su padre era que Joe encontrase a alguien muy fuerte. Y por esta razón rechazó todos los chicos que querían salir con ella. Porque eran muy débiles. Mientras está contando esto le lanza golpes al prota que se está cubriendo. Y ahí el tío se mete en medio y ella le pega en la cara sin querer. Tras esto vemos que él y la niña no quieren que se case. Allí el prota le dice que debe hacer lo que desee. Y al decir eso ella tiene un recuerdo de pequeña donde su padre le está diciendo esas mismas palabras. En eso nos damos cuenta de que ella confundió las palabras de su padre. Ya que este lo que le decía era que use la técnica que ella desee para controlar la espada. Al recordar esto ella se decide y le dice a Seonji que no quiere casarse con él. Luego menciona que ella misma va a proteger la espada de luz de la luna. Sin embargo este no acepta y dice que va a obtener la espada y la chica como sea. Y en eso invoca un dios. Como el que vimos que salió del árbitro de pelo verde en la pelea contra el prota. Tras esto el lugar comienza a derrumbarse. Y Han le grita a las personas que huyan de allí. Y luego Seonji lo ataca con su espada y le hace una herida en el estómago a Yoh. Pero rápidamente ella lo golpea con el movimiento de luz de la luna. En un cambio de escena están afuera mirando el incendio y Yoh está penada con ellos por todo lo que pasó. Ahí Seonji pasa en un auto escapando del lugar con la espada de su padre. Y en esto ella dice que no le importa que se la lleve. Ya que el espíritu de su padre no está en la espada sino dentro de ella. Después ella se aleja riendo junto al protagonista y Han. Y tanto el tío como la niña están felices por ella. Más tarde Han en el hospital mientras los doctores están tratando de reanimar a su amigo. Sin embargo no pueden hacer nada por él ya que no tiene pulso. Después de eso Han está en su trabajo y llegan los chicos de siempre a molestarlo. Y en eso vemos que esta vez él no permite que se hurlen de su amigo y los mata a los tres. Y luego vemos que se está disputando la semifinal del torneo entre Han y Yoh. Y en ese momento Han está lleno de rabia por la muerte de su amigo. Y ahí el público se sorprende al verlo golpeando violentamente a Yoh. Después él quiere seguir golpeándola a pesar de que ella está muy herida y desmayada. Por lo que el presentador debe meterse en medio para que se detenga y no la mate. Al terminar la pelea este pasa por el lado del prota y le dice que se verán las caras en la final. Y ahí el prota piensa que Han parece otra persona y que no es su amigo. En un cambio de escena Han tiene un recuerdo antes de que su amigo estuviera con la enfermedad. Y allí vemos que a ellos le gustaba pelear todos los días después de la escuela. Luego volvemos al presente. Y él está en el baño vomitando al recordar a su amigo y las heridas que le provocó Yoh. Tras esto comienza la otra pelea de semifinal entre el prota y Baiyong. Quien usa su estilo de lucha brasileño. Sin embargo la pelea termina rápidamente porque él lo vence con un solo ataque. En eso el presentador dice que la final será entre el prota y Han. Y ahí ellos dos se ven las caras. Después el prota está visitando a Yoh en el hospital. Mientras la están curando con la tecnología de nanomáquinas. Y en eso ella se da cuenta de que él está distraído. Por lo que le dice que de esa manera no podrá ganarle la final a Han. Luego menciona que ella perdió porque es más débil. Sin embargo el prota le contesta que ella estaba herida de la vez anterior que Seonji le hizo un corte con la espada. Más tarde Han va a visitar a su amigo al hospital. Quien aún vive pero se encuentra en un estado de coma. Y en un cambio de escena llega el día final de la preliminar del torneo. Y ahí llaman a los luchadores al ring y comienza el combate. En eso vemos que la pelea está muy pareja. Ya que ambos están dando golpes por igual y ninguno es superior hasta el momento. Y ahí Han le pega un golpe en la boca que le hace botar mucha sangre. Pero el prota se levanta enojado y le dice que no va a perdonar la forma en que lastimó a su amiga. Tras esto le lanza muchas patadas y Han cae a la esquina. Sin embargo el prota se acerca y le da la mano para que se levante. Pero este la toma y le dice que ni él ni yo son sus amigos. Y luego empieza a utilizar varias técnicas para golpear al prota. En la siguiente escena Joe va saliendo del hospital junto a su tío y su prima. Ahí ella camina por enfrente de la habitación del amigo de Han y hay varias personas reunidas. Ahí vemos a los organizadores del torneo y a una chica que está llorando de la muerte de su hermano. En eso la hermana le dice que el cadáver que tiene que revivir para volver a pelear con su amigo Han. Que es lo que más disfrutaba. Después nos muestra un recuerdo donde el hombre de la cicatriz le dice a Han que sabe que él quiere ganar el torneo para ayudar a dicho amigo. Luego de eso le ofrece un trato. Si gana la semifinal y la final de manera muy superior le curará la enfermedad con las nanomáquinas. Y ahí nos damos cuenta de que por esa razón es que Han peleó con todas sus fuerzas contra Joe. Y ahora lo está haciendo con el prota. Tras esto volvemos al presente donde este le está pegando una paliza y lo manda al suelo. Y en eso el presentador cuenta hasta 10 para que el prota se levante. Pero allí aparece el de la cicatriz y le dice a Han que su amigo ya murió. En ese momento el prota se levanta antes que la cuenta llegue a cero. Y después vemos un recuerdo de Han en la escuela donde todos los chicos lo esperaban para que ganara las peleas. E incluso con alumnos mayores que él. Donde todos los chicos lo respetaban porque ganaba las peleas incluso con algunos más grandes que él. Y en otra escena está peleando contra una banda de estudiantes que llevan palos. Pero estos son demasiados por lo que él no puede ganarles. De pronto aparece el amigo ayudarle que en ese momento no se conocían. Luego de la pelea vemos que los dos están cansados tirados en el suelo. Y ahí el chico le pregunta por qué sus amigos no le ayudaron. A quienes Han responde que esos con quien se la pasa no son sus amigos. Luego el chico le dice que debe confiar más en las personas. Tras esto volvemos al presente y Han despierta ya que estaba desmayado por la noticia de que su amigo murió. Y ahí el prota comienza a golpearlo pero este no se defiende. En eso nos muestran lo que dijo del de la cicatriz. Este le cuenta que iniciaron el tratamiento con las nanoquímicas pero ya era muy tarde. Así que el trato entre ellos claramente termina y ahora puede pelear como quiera. Por esta razón es que Han no está defendiéndose. Y piensa que fue tonto al decirle al prota que ellos no son sus amigos. Además recuerda las palabras de su amigo diciéndole que debe confiar más en las personas. Y en eso el prota lo está golpeando y yo le grito a Han que pelee y que lo haga como cuando luchó contra ella. Luego le da una carta que le dejó su amigo antes de morir. Tras esto la chica del pelo azul le pregunta al de la cicatriz por qué le dio la noticia antes de terminar la pelea. Y este responde que lo hizo porque quería que Han mostrara su verdadero rostro. Ahí el prota se emociona porque sabe que Han ahora sí peleará en serio. En eso nos muestran al amigo escribiendo la carta antes de morir. Donde le dice que es feliz y que pelee por él mismo. Ahí ellos comienzan a pelear en serio y los dos están contentos porque están dando todo de sí. Tras esto el prota le lanza una patada de dragón y Han cae al suelo. Luego el presentador anuncia que Jim Mori es el ganador del torneo. Ahí Han tiene otro recuerdo donde acaba de ganarle a su amigo. Sin embargo este está contento y le dice que sonría. A lo que Han le responde que no ganará nada sonriendo. Y ahí el chico le dice que ahora serán mejores amigos. Pero en eso volvemos al presente y el prota se acerca y le da la mano. Tras esto Han se da cuenta de que la sonrisa del prota es igual a la de su amigo. Al darse la mano el prota le dice que ahora son amigos también. Luego que se levanta viene yo a ayudarle a caminar. Y allí le dice que la próxima pelea ella la va a ganar. Y justo se alejan de allí mientras el público aplaude su amistad. Y en un cambio de escena nos muestra lo que pasó con el abuelo del prota. Él está en el bosque. Cuando de repente llegan los hombres de túnicas que pertenecen al lado del culto religioso. Ahí uno de ellos le dice al anciano que las personas fuertes deben estar juntos. Por esta razón quieren que él vaya con ellos. Sin embargo el anciano se niega y les dice que hará lo que quiera. Como siempre le repite a su nieto. Allí al sujeto se le ilumina la cara. Por lo que nos da a entender que le lanzó un poder al anciano. Tras esto vemos al prota acostado en su cama preguntándose dónde estará su abuelo. Ya que desde que lo abandonó de niño no ha vuelto a verlo nunca. En un cambio de escena los presentadores de televisión anuncian que el torneo nacional serán equipos. Por esta razón los que llegaron a semifinales deben disputarse los puestos de segundo y tercer lugar. Y ahí vemos a yo ganándole fácilmente al del estilo brasileño. Y en eso el prota está gritando apoyándola desde el público. Pero tanto ella como Han sienten mucha vergüenza. Allí él dice que está alegre ya que ha ganado. Y que ahora Han debe vencer a su oponente para que los tres puedan ir al gran torneo. Luego de eso van caminando por la calle mientras el prota está feliz de ir con ellos en el torneo. Pero en esto recuerda que será en grupo si él no podrá luchar contra sus amigos. Ahí yo le pregunto por qué quiere luchar contra ellos. A lo que le responde que ser el más fuerte te hace muy genial. Pero allí el prota siente que alguien pasa por al lado. Sin embargo este desaparece rápidamente. Luego vemos que se trata de un anciano que mandó el de la cicatriz para que lo espíe. Y ahí descubrimos que el anciano es una especie de dios que ellos invocan con cartas. Y luego este dice que el prota debe ser fuerte ya que sobrevivió tras comer la fruta de sabio. Después en la siguiente escena continúan mostrándonos lo que sucedió con el abuelo del prota. Y en eso los hombres con túnicas invocan a su dios. Y ahí del cielo aparece un portal por lo que baja una espada gigante que le cae encima al anciano. Destruyendo todo a su alrededor. Luego de esto yo se encuentra con el presentador de las peleas. Mientras esta está con su familia en el parque. Y ahí le da consejos sobre lo que se viene en el torneo. Luego lo felicita por ganar su pelea. Sin embargo le dice que ahora va a necesitar sacar el máximo poder de luz de luna. Después de eso Han está hablando con el hombre de la cicatriz en la cara. Y ahí este le pregunta si quiere continuar en el torneo. Ya que su amigo murió y no tiene por qué seguir peleando. En eso Han le responde que tiene una gran deuda que debe pagar. Y tras esto le dice que quiere intentar ganar el torneo porque es lo que hubiera querido su amigo. Además menciona que quiere descubrir qué es lo que se oculta detrás de todo esto. Refiriéndose al dios que salió del árbitro de pelo verde que pelea contra el prota. Al escuchar esto el de la cicatriz se queda mirando una imagen de dioses que tiene pegada en la pared. Más tarde el prota está entrenando para sacar más músculo y así sorprende a Yao y a Han. Sin embargo él hace ejercicios que no le sirven de nada. Como perseguir a un gato. Luego ayuda a unos niños a bajar un globo de un árbol. Pero la rama se rompe y al caer se tuerce un tobillo. En eso sin que el prota se dé cuenta el anciano que vimos anteriormente aparece por detrás y le clava una aguja. Y ahí se le quita el dolor por completo. Luego de eso el de la cicatriz le está explicando a Han el tema de los dioses. Le cuenta que ellos pueden sacarle poder y usarlo en su combate. Como si fueran unos dioses. Más tarde yo y Han van a la casa del prota. Y al verlo le preguntan cómo supieron dónde vivía. A lo que ella responde lo mismo que él le dijo cuando fue a su casa preguntando. Tras esto entra a su casa y ven que todo está sucio. Y también muy desorganizado. Ahí el prota le dice que solía vivir con su abuelo en la montaña. Sin embargo se mudó allí porque tenía que ir a la escuela. Después de eso va a empezar el torneo que reúne a los mejores equipos del país. Pero allí yo se da cuenta de que el presentador no es el mismo que antes. Luego vemos en la televisión que el presentador fue reemplazado porque fue asesinado en el parque. Tras esto la persona que lo mató está riéndose porque también asesinó al árbitro de cabello verde y lentes. Después el nuevo presentador explica que se harán tres peleas. Y el que gane dos de ellas pasará a la siguiente ronda. Luego vemos que el prota será el primero en pelear. Por lo que la chica le dice que tenga mucho cuidado ya que el otro equipo es muy fuerte. Sin embargo él no tiene miedo y le responde que aprendió una nueva habilidad. Al comenzar la pelea él toca varios puntos del cuerpo con sus dedos. Y explica que eso hará que saque su poder oculto. Y en el público está el anciano quien está orgulloso de que le enseñó esta habilidad nueva. Pero en eso el prota no puede moverse porque se tocó puntos del cuerpo que no eran. Y el rival aprovecha y le empieza a dar patadas en el suelo y gana la primera pelea. Tras esto viene el segundo combate entre Han y el más grande de ellos. Allí el presentador menciona que es el luchador con más edad del torneo. Y aquí nos revelan de que tiene 38 años. Al escuchar esto las personas del público se sorprenden porque este no parece un estudiante de preparatoria. En un cambio de escena el sujeto que mató al presentador y al de pelo verde se está burlando de ellos porque es muy fácil asesinarlos. Pero en eso vemos que el hombre de pelo verde llamado Q aún no está muerto a pesar de tener una espada atravesada en su pecho. Y en ese momento él invoca a un dios y este le corta un brazo al asesino. Tras eso volvemos al torneo y Han está peleando contra el viejo. Luego de eso empieza a golpearlo muchas veces por lo que claramente su hermano se preocupa. Sin embargo la chica le dice que no se preocupe ya que este nunca se rinde. En ese momento vemos un recuerdo en el trabajo de construcción. Allí unos estudiantes están burlando de él porque es viejo y ha reprobado el examen de ingreso a la preparatoria varias veces. Tras esto llega su hermano y le trae una bolsa con los libros para que estudie. Y mientras hablan ella está mirándolo desde lejos y dice que no se convertirá en una perdedora al igual que ellos. Más tarde la chica pierde una competencia de esgrima y luego lanza una espada enojada. Y ahí entra el viejo y le pregunta a ella si está bien. Luego le dice que su nombre es Pung. A lo que ella responde que ya sabía cómo se llamaba porque todos hablan de él. Al oírlo él se ríe porque sabe que todos se burlan y hablan mal de él. Y en eso ella le pregunta por qué sigue insistiendo si todos se burlan de que es un mal estudiante y que está viejo. Allí él le responde que no quiere rendirse. Luego explica que cuando se salió de la escuela intentó hacer muchas cosas pero ninguna se especializó. Ya que siempre que hacía algo se rendía y lo dejaba en el momento. Tras esto él le aconseja que si ella quiere conseguir algo no debe rendirse. Y ahí le deja la espada reparada con cinta. Y se va corriendo a su trabajo mojándose en la lluvia. En un cambio de escena vemos que Pung está estudiando en el trabajo. Y en eso llega la chica y empieza a enseñarle. Por qué le conmovieron sus palabras. Luego volvemos a la pelea y ella le da un golpe a Han que lo lanza a una esquina del ring. Allí Pung dice que quiere ganar el torneo porque su sueño es ayudar a las personas que quieren estudiar pero que claramente no pueden. Después de eso crea un mazo grande y ataca a Han. Pero este detiene el ataque y luego con el poder de dragón se lo destruye. Y ahí Pung cae al suelo. Tras esto le dan la victoria a Han. Luego vemos la pelea entre el hombre que mató al presentador y Q. Y ahí él le corta el otro brazo. Sin embargo el asesino dice que puede regenerarse todas las veces que quiera. Al oír eso Q le lanza una carta que atraviesa su cuerpo. Y cuando lo va a matar aparece un chico y una chica que detienen el ataque. Y esos son los sacerdotes. El nombre del chico es Exley. Y la chica se llama Satún. Ahí ambos utilizan poderes extraños para atacarlo. Pero en eso llega la organizadora de pelo blanco a ayudarlo. Tras esto volvemos al torneo nuevamente. Y ya va a empezar la última pelea entre yo y la chica. Y el que gane el combate se decidirá qué equipo pasa la siguiente ronda. Al empezar ambas chicas pelean con palos. Pero Yangmi se da cuenta de que yo es mejor que ella. Y ahí vemos que Pool está gritando ánimos para que pelee con todas sus fuerzas y no se rinda. En eso Hanmi hace un poder con forma de una espada de luz amarilla. Y luego intenta golpearla pero ella la esquiva. Tras esto yo recuerdo lo que dijo el presentador en el parque. Y usa el poder de luz de Luna y lanza una patada que le rompe toda la espada. Por lo que claramente la chica cae al suelo. En un cambio de escena vemos que hay la pelea entre Q y la del pelo negro contra los sacerdotes. Y ahí ellos logran ganarles. Pero antes de matarlos Exley agarra a Saturne. Y huyen de ese lugar. Tras esto el asesino se le hincha la cabeza y explota el departamento. Ocasionando que se vaya la luz en todo el edificio. Después vemos que el prota y yo están celebrando la victoria. Y Han recuerda cuando la golpeó muy fuerte. Y ahí dice que jamás le haría eso de nuevo. Luego de eso Yangmi despierta y Pool se preocupa por ella. Allí él le dice que no es el fin ya que volverá a participar el siguiente año. Al escuchar eso ella se menciona porque quiere volver con todas las ganas. Tras esto comienza la siguiente pelea. Y un chico de pelo verde está haciendo un poder de notas musicales. Pero ahí el sujeto de pelo azul llamado Hegel. Hace un poder que sale un tiburón gigante que muerde al chico en repetidas ocasiones. En ese momento el chico comienza a botar muchísima sangre. Tras esto salta una chica del equipo para ayudarlo. Pero él le da muchas patadas en la cara mientras ella está en el suelo. Y ahí el público y los participantes están impresionados de lo que está pasando. Luego Yo quiere detener al prota porque si él interviene claramente lo van a descalificar. Sin embargo esta vez salta Han a golpearlo. Pero el presentador claramente se mete en el medio. Y en eso el chico se levanta muy herido. Y dice que tiene que ganar por el nombre de la corporación de su familia. Tras decir eso empieza a lanzar rayos. Pero eso no es nada para llegar al que se quita el poder fácilmente. Luego de esto él hace aparecer nuevamente el tiburón que se come al chico. Y en un cambio de escena vemos a Park el de la cicatriz. Que está en la sala de urgencias mientras los médicos tratan de curar al chico. Hay un anciano le dice que llega el debería ser descalificado. Sin embargo Park le responde que este sujeto podría ser la llave del torneo. Tras esto el prota Yo y Han están viendo las otras peleas desde el público. Y ahí nos enteramos de que Han lo suspendieron por haber intervenido. En eso el prota se impresiona por la fuerza que tiene el chico llamado Ibyo. Quien gana su pelea muy fácilmente. Luego se sorprende al ver que Ibyo lleva la imagen de un tigre en su sudadera. Lo que le recuerda al uniforme militar que usaba su abuelo. En la siguiente escena mientras caminan por la calle. Han comenta que deben hacerse más fuerte y aprender a usar el charioc. Este es el nombre del poder que ellos consiguen de los dioses quienes invocan. En el recuerdo Park le explica a Han que algunos luchadores pasan años entrenando para tenerlo. Y aún así no lo consiguen. Mientras que a otros les llega la inspiración obtienen el poder muy fácilmente. Al oír esto el prota le dice que no quiere tomar el poder de los dioses. Y que prefiere ganar la pelea con su propia fuerza. Luego de esto claramente se ve que se marcha. A Gillo piensa que el prota le sucede algo. Ya que se ve triste y está más callado de lo habitual. Y en eso vemos un recuerdo donde Park y la chica de cabello azul. Dice que recientemente su abuelo sufrió un ataque en las montañas. Y en el lugar donde ocurrió esos encontraron mucha sangre. Por esta razón ellos creen que es poco probable que Jin Taejin siga con vida. Tras esto volvemos al presente y él está pensativo. Ahí comenta que no cree que su abuelo lo hayan matado. Pero en eso se acerca a Gillo. Quien está emocionado de conocer al prota. Luego este comienza a lanzarle golpes de manera amistosa. Después le da la mano para que se levante y le pide que lo disculpe. Ya que le hacía ilusión enfrentarse a él en alguna oportunidad. Y ahí el chico le dice que lo ha estado siguiendo desde las rondas preliminares. Tras eso el prota le pregunta por el símbolo del tigre que tiene en la sudadera. A lo que el chico contesta que lo tiene en señal de respeto hacia Jin Taejin. Ahí le cuenta su historia de cuando era pequeño y que su madre lo abandonó. Luego lo metieron a una academia de artes marciales. Pero el niño estaba muy triste y se sentía solo. Sin embargo un día apareció Jin con el prota. Que claramente era un niño durmiendo en su pecho. Allí el anciano se acerca a Gillo y le cuenta que él combatió junto a su abuelo en la guerra. Después se le regala un libro con técnicas de artes marciales. Que el abuelo del niño estuvo estudiando durante toda su vida. Y antes de irse le dice que crezca pronto y que se convierta en un gran luchador. Y al marcharse el niño mira el símbolo del tigre que tenía en su uniforme. Y por esa razón es que lo lleva como muestra de respeto. Ya que este suceso marcó toda su vida. Pero mientras está hablando el chico detiene un ataque que iba hacia el prota. Y allí vemos que son los dientes de tiburón que lanzó Yegal. Tras esto el chico le dice al hombre que no se meta con gente inocente. Y ahí vemos un recuerdo de Ibjo golpeándolo fuertemente en el piso. Luego de esto Yegal sonríe y se va. Y ahí él le dice al prota que ese hombre es peligroso. Al ver esto el prota queda totalmente sorprendido. Porque sin él no hubiera podido detener ese ataque. Más tarde lo vemos entrenando para volverse mucho más fuerte. Y luego en un cambio de escena Par golpea a Q. Y le dice que tiene que pagar por el daño causado en el departamento. Tras esto le informa que ahora se le van a reducir 9 meses de su sueldo. Más tarde vemos a Q recogiendo una moneda de una máquina de gaseosas. Y allí Ann está en su trabajo y lo observa mientras hace eso. Después le pide a Q que le enseñe a usar el chargeok. Y le promete que si lo entrena le preparará la cena todos los días de su vida. De esa manera este podrá ahorrarse el dinero que gasta en comida para poder pagar su deuda. En eso Q le pregunta por qué quiere aprender esa técnica. A lo que él le contesta que para ser más fuerte que el prota y poder ganarle algún día. Luego vemos que Parque está hablando con los organizadores y el árbitro del torneo. Y allí le cuenta que la organización del culto religioso llamada Nox quiere acabar con ellos. Después les pide que si ven algún integrante de esa organización claramente lo eliminen. Y a su vez los del culto religioso están teniendo una reunión. Y allí el líder le declara la guerra a los organizadores de Goff o High School. Tras esto vemos que el prota está mirando la foto que tiene junto a su abuelo. Y en ese momento recuerda que Jin lo abandonó porque era muy peligroso para él. Ya que él solo era un niño. En eso dice que hoy está cumpliendo 17 años. Y que no ve a su abuelo desde los 6. De pronto aparece Jo y Han a felicitarlo por su cumpleaños. Y ahí ellos le traen comida y pasan la tarde juntos jugando y divirtiéndose. Al caer la noche chocan los puños y se prometen que ganarán el torneo. Pero al día siguiente el prota recibe una carta. Y cuando la abre hay un mapa y una foto de su abuelo. Quien está amarrado con cadenas. Luego en un cambio de escena él va en su bicicleta a salvar a su abuelo. Y en su mente se disculpa con Jo y Han y promete que volverá a tiempo para el torneo. Tras esto ellos dos están buscándolo. Pero él no aparece por ninguna parte. De pronto llega la mujer de pelo azul y le dice que ya va a empezar la pelea. Por lo que tienen que volver al estadio. Al ver que el prota no está. Ella dice que si él no llega antes de su turno será totalmente descalificado. Después Jo está sola en el ring. Ya que el prota no aparece y Han fue descalificado anteriormente. Ahí ella dice que tiene que ganar tiempo para que el prota regrese. En eso vemos que el equipo contrario llega con túnicas negras. Y por esa razón sospechamos que pertenecen a la organización Nox. Ahí el que va a luchar contra Jo se quita la túnica y tiene el cuerpo musculoso. Luego de eso el sujeto tiene la espada de madera que era de su padre. Sin embargo esta se rompe y ahí se crea otra espada mejor. Al ver esto ella queda sorprendida porque nunca descubrió la espada que se escondía adentro. Y en eso el musculoso comienza a burlarse. Ya que ella practicó muchos años y nunca se dio cuenta de eso. Y mientras están peleando ella logra quitársela. Pero cuando la tiene en sus manos esta desaparece. Y allí la espada vuelve a formarse en la mano del musculoso. Tras esto le explica que la espada puede saber quién es su dueño. Y luego en un cambio de escena el prota llega a un lugar abandonado. Y ahí él encuentra a su abuelo que está tirado en el suelo. En eso nos damos cuenta de que le tendieron una trampa. Ya que hay alguien que está haciéndose pasar por su abuelo. Al verlo el anciano voltea la cabeza hacia atrás. Y luego se infla y explota. Destruyendo todo el lugar. De pronto aparece un hombre y le dice al prota que quiere eliminar a los competidores más fuertes del torneo. Para abrirse paso a la llave. Y en ese momento el hombre se multiplica en muchos clones idénticos a él. Y el prota comienza a pelear contra ellos. Y en un cambio de escena mientras Khan está buscando al prota. Entra a un salón y Pum está tirado en el suelo. Ahí él comienza a pelear contra ella. Sin embargo se detiene y le dice que no tiene tiempo para perder en esto. En ese momento entra Yagel y vemos que ellos quieren eliminar a los competidores del torneo. Luego de eso volvemos a la pelea del prota. Y él no puede vencer a los clones porque son demasiados. Ahí todos ellos se lanzan encima rompiendo el piso. Y al caer se da cuenta de que allí están los cuerpos sin vida de los integrantes del equipo con el que estaba peleando yo. Tras esto el hombre explica que los mataron. Y se hicieron pasar por ellos para poder asegurar la victoria ante el equipo del prota. Después vemos que el musculoso está golpeándola y ella no tiene fuerza para defenderse. Ahí él le dice que el prota no va a regresar. Y en eso ella se da cuenta de que ellos le hicieron algo al prota. Al escuchar que le han hecho daño ella comienza a golpearlos pero no tiene la suficientemente fuerza para hacerles daño. En eso el musculoso la golpea y ella cae desmayada. Pero en ese momento vemos que ella queda suspendida en el aire y se hunde en su subconsciente. Y en eso escucha la voz de un dios guerrero. En eso piensa los buenos momentos que pasó junto a sus amigos. Por lo que el dios guerrero decide entregarle sus poderes. Luego ella se levanta y vemos que ahora puede invocar al dios llamado Lubu. Tras eso la espada regresa a su mano y derrota fácilmente al musculoso. Después el presentador dice que es la ganadora. Sin embargo ella se siente muy cansada y en eso cae al piso. Pero en eso llega el prota y le sostiene la cabeza y ahí yo se alegra de verlo. Después el presentador anuncia el segundo combate. Luego de eso mientras la están curando. Han está contento porque ella logró conseguir el chariok. Pero en ese momento notan que el prota está muy enojado como nunca antes lo habían visto. Tras esto comienza la pelea y el rival le pregunta cómo logró escapar de los clones. Pero el prota no le responde y lo ataca con un poderoso ataque de dragones azules. Este poder no proviene de un dios sino que fue creado por él mismo. Y mientras vemos cómo el prota golpea a su rival también nos muestra cómo logró vencer al hombre de los clones. Luego en un cambio de escena vemos un recuerdo de Ibyo. Donde llega le parte la pierna a su mejor amiga llamada Seun Young. Tras eso en el hospital le dicen que la chica podrá volver a caminar en algún momento. Sin embargo no podrá volver a practicar artes marciales nunca más. Más tarde Ibyo busca a Yegal y lo golpea muchas veces en el suelo para que se disculpe con su amiga. Pero ahí llega la policía y lo detiene. Luego de esto él está saliendo de la comisaría. Y hay un sujeto afuera que le da una carta. Y ahí vemos que esta es una invitación para participar en el torneo de The God of High School. Después de pensarlo él junto a la otra chica deciden inscribirse. Ya que con el dinero podrán ayudar a su amiga. Y en un cambio de escena Park le está contando al prota, a Joe y a Han lo sucedido con el equipo. Comenta que estos eran impostores que se hicieron pasar por otros para eliminarlos del torneo. Sin embargo no les funcionó y ellos de igual manera pelearán en la semifinal. Allí Han pregunta a quién querría hacerle daño y para qué. A lo que el de la cicatriz responde que lo hizo la organización Nox. Luego de eso nos muestra el sujeto que fue derrotado por el prota y que está muy golpeado. Y ahí aparece Yegal y le dice que no pertenece a la organización. Solo trabaja con ellos para conseguir información. Y al marcharse invoca al tiburón gigante que mata al sujeto. En eso lo escuchamos decir que él se quedará con la llave. Tras esto continúa el torneo y el equipo del prota le toca enfrentarse contra el de Ibjo. Ahí Joe y Han siguen notando que el prota está diferente y que está más callado. Luego comienza la pelea entre Han y la chica llamada Seunga. Quien ella empieza a atacarlo con fuerza. Pero en eso Han recuerda lo que le dijo Park. Este les comentó que el objetivo de Nox es que nadie más pueda usar el poder de Shariok. Y los que lo dominen deben estar en su organización. Por esta razón fue que se llevaron al abuelo del prota ya que es muy fuerte. Allí le dicen que quieren pelear contra Nox. Pero Park les comenta que aún ellos son muy débiles y que pueden causarle problemas. Sin embargo si ganan el torneo él les dará la información sobre Nox. Y luego volvemos a la pelea y Han golpea a la chica lanzándola a una esquina del ring. Ahí Ibjo le pide que no se levante ya que es muy poco probable que le gane. En eso ella le contesta que no debe tener miedo de que le pase algo como lo que le ocurrió a Seunga Young. Y le dice que ella es una luchadora y que peleará hasta su último aliento como habría querido su amiga. Al decir esto vuelve a atacarlo pero Han es muy fuerte y la vence. Luego él camina hacia el prota que tiene una actitud diferente y le dice que los tres ganarán el torneo no solo él. Después Yolo abraza y comenta que deben estar juntos y apoyarse. Al escuchar a sus amigos el prota se da cuenta de que estaba actuando mal con ellos. Por lo que empieza a jugar y a bromear como antes. Tras eso el chico está triste mirando como curan a su amiga y ahí llega Seunga Young. Ella le comenta que Seunga le comentó que iban a participar en el torneo. Luego le da las gracias por preocuparse por su pierna. Sin embargo le pide que no pelee por ella sino que lo haga por él mismo. Y que cumpla su propio deseo el cual es luchar contra el prota. Al oírla decir eso él se prepara para subir al ring de nuevo. Y dice que ella se siente bien. En un cambio de escena vemos al líder de Nox llamado Sank. Que mata a varias personas desintegrándolos. En eso entra Park y el líder le dice que tenía mucho tiempo sin verlo. Luego le comenta que él sabe que Park organiza el torneo para encontrar la llave durmiente. Tras esto Sank realiza un poderoso hechizo. Y en la calle aparece un símbolo del que surge una luz que se dispara hacia el cielo. Abriendo claramente un portal. De allí baja una espada gigante. La cual es la misma que le apareció al abuelo del prota. Después de eso volvemos al torneo y ahí empieza la pelea entre el prota y Ibio. Después de empezar el chico le dice que con el taekwondo actual que sabe no podrá vencerlo. En eso comienza la pelea y él le dice al prota que todo lo que está haciendo lo está haciendo mal. Señalándole sus tres errores. Comenta que él no puede aguantarle una pelea cuerpo a cuerpo a él. Y anuncia en voz alta los ataques para realizar. Y además las técnicas que utiliza lo debilitan demasiado. Y ahí Ibio empieza a golpearlo y él no puede hacer nada. En eso el prota piensa que puede hacer algo para vencerlo. Y de repente utiliza la técnica de luz de luna que pertenece a Yoh. Y al ver esto ella se sorprende y el chico también. Este movimiento le causa gran daño a Ibio. Y tras esto le hace la técnica de Han. Y ahí vemos que el prota va corrigiendo todas las debilidades que Ibio le dijo que tiene. Y luego en un cambio de escena. Del portal aparece un dios que luce como una sombra. Y este empuja la espada gigante. Sin embargo Park invoca una cruz a modo de escudo que no permite que la espada destruya la ciudad. En eso aparece un señor de gorro con un sequito de personas que tocan tambores. Allí este hace unas invocaciones y abre un portal de la cual salen manos que agarran la espada. Luego vemos que en la calle los organizadores y el árbitro del torneo están luchando contra los seguidores de Nox. Y en eso Park está haciendo mucho esfuerzo para mantener el escudo de forma de cruz. En ese momento del otro portal aparece una criatura que muerde la espada. Y ahí esta se destruye. Al ver esto los organizadores empiezan a celebrar la victoria. Tras esto volvemos a la pelea donde el prota e Ibio están luchando con todas sus fuerzas. Y sacando todos los poderes que tienen. Después nos da la impresión de que aparecería el chico que estuviera entrenando al prota. Luego vemos un recuerdo de cuando el abuelo junto con el prota fueron a visitarlo a la academia de artes marciales. Y ahí el anciano le pide a Ibio que algún día le gustaría que él le enseñara a su nieto un par de cosas. Si se lo llegase a encontrar por algún lado. Y justamente eso es lo que estamos viendo en este momento. El chico le está enseñando cosas. Tras esto él cae al suelo derrotado. Pero está alegre porque le cumplió la promesa a Jin Taejin. Ya que su nieto se convirtió en alguien muy fuerte. Sin embargo mientras está en el suelo se encuentra en una especie de sueño. Donde hay un zorro blanco. Y allí Ibio dice que no puede perder. Luego se levanta y vemos que se transforma. Su cabello se vuelve blanco. Sus ojos amarillos. Y le aparecen las nueve colas de fuego. En eso todos se quedan sorprendidos incluso hasta Park. Ya que el poder que siente es mayor que el que tenía antes. Al ver esto Sans sonríe y dice que finalmente apareció la llave. Luego de esto nos explican la historia del zorro de nueve colas. El cual es una criatura muy fuerte. Que peleó guerras junto a Augusto de Jade. Sin embargo este se volvió tan fuerte que Augusto empezó a temerle y lo traicionó. Allí el zorro se enfureció tanto que destruyó la mitad del reino. Y tras esto bajó a la tierra y durmió por muchos años jurando algún día tener su venganza. Luego de eso volvemos a la pelea. Y tanto el prota como todos los demás están sorprendidos de la transformación. En eso Ibio dice que ahora va a empezar la verdadera pelea. Y ahí el prota lo ataca. Sin embargo sus golpes no pueden hacerle daño. Luego el chico le devuelve los ataques. Pero estos son muy poderosos. Por lo que el prota en ese momento cae al suelo y no sabe ni cómo vencerlo. En eso Joy y Han quedan totalmente impresionados. Porque a pesar de que Ibio es tan poderoso. Él claramente no se rinde. Después este le lanza un poder de zorro de fuego. Pero al llegar a él estos se destruyen. Luego de eso el día se oscurece y del prota sale una luz hasta el cielo. Ahí vemos que ahora despide rayos de su cuerpo. Por lo que Ibio queda asombrado de su aumento de poder de repente. Y ahí esta le lanza un ataque llamado Pandemonio Nocturno. Sin embargo el prota crea un torbellino que eleva al chico hacia las nubes. En ese momento del cielo baja una mano gigante que golpea a Ibio contra el ring. Quitándole la transformación. Luego de eso el presentador anuncia que el prota es el ganador. Y ahí todo el público empieza a celebrar por lo increíble que fue la pelea. Y en eso Joy y Han saltan al ring a abrazarlo. Ahí Han le pregunta si eso que utilizó fue su shariok. Pero el prota no está seguro de qué fue lo que sucedió. Luego en un cambio de escena el prota va a visitar a Ibio al hospital. Ahí ellos empiezan a bromear como buenos amigos sobre quién es más fuerte. Tras esto se quedan a solas y ahí el prota le pregunta si conoce el paradero de su abuelo. Sin embargo el chico no sabe dónde se encuentra Jinta de Jin. Y ahí este le dice que por esa razón es que necesita ganar el torneo. Ya que si lo gana el de la cicatriz le dará información sobre cómo encontrarlo. En eso el chico le dice que tenga cuidado porque en la final le tocará enfrentarse a Yegal. Y este es un rival muy pero muy peligroso. Luego de esto Ibio le acaricia la cabeza y este acto le hace recordar a cuando eran pequeños. Tras esto descubrimos que el joven con el poder de las notas musicales se encuentra en el hospital. Recuperándose de la herida que le hizo Yegal. Y allí le dice que debe seguir luchando por la corporación de su familia. Y en eso se transforma en un monstruo que empieza a absorber personas. Después llega a la habitación de Ibio y ahí el monstruo atrapa a sus amigos. Tras esto cuando va a atacar al chico. Aparece Yegal y le lanza sus dientes de tiburón para atravesar al monstruo. Y claramente logra su cometido. Luego dice que solo él puede matar al chico. Después invoca al tiburón y cuando este muerde al monstruo. También hiere gravemente a sus amigos cortándole un brazo y una pierna. Ahí el chico recuerda que Yegal también fue el culpable de que su amiga no vuelva a caminar. Al ver a sus amigos sufriendo. Él se enoja tanto que agarra al monstruo y caen de lo alto del edificio mientras lo golpea. En otra escena vemos a Sank. El líder de Nox caminando por la calle. Y ahí él dice que finalmente ha encontrado la llave y luego libera unos monstruos voladores. Al ver esto Park declara el final del torneo de Golf of High School. Y luego de eso del portal baja un dios gigante que parece una sombra. En eso el prota, yo y Han están asombrados mirando lo que está pasando en el cielo. Y en un cambio de escena vemos que el abuelo del chico que se convirtió en un monstruo. Dice que vengará la muerte de su nieto. Así le cueste su vida. Después de esto nos muestra la historia de Yegal. Ahí vemos que él fue separado de su madre y lo entrenaron para que sea un ganador. Tras esto él estaba desmayado por los golpes de Ibjo. Pero allí despierta y dice que no será un perdedor. Luego él y el chico pelean fuertemente y ambos sacan sus poderes de dioses. Más adelante vemos que los árbitros y organizadores del torneo están peleando contra los monstruos voladores. Y allí cuesta contento porque le van a pagar una buena suma de dinero por cada monstruo que mate. De esta manera podrá pagar su deuda. Después de esto llega Park y forma un escudo en el cielo para que el dios todopoderoso no destruya la ciudad. Y allí San menciona que su objetivo es destruir hasta la última partícula del mundo. Y en eso Ibjo sigue golpeando a Yegal. Sin embargo este hace aparecer un monstruo que muerde al chico y le quita la transformación. Y ahí la llave sale de dentro del chico donde estaba escondida y queda suspendida en el aire. Al verla varios luchadores se pelean por ella pero de pronto llega a las manos de Sanct. Sin embargo la llave no dura mucho tiempo en sus manos ya que el prota se las quita de una sola patada. Allí él la observa y no entiende por qué todos se pelean por dicha llave. Tras esto Park sigue resistiendo al escudo para que el dios no lo destruya. Luego de ver todo esto el gobierno de los Estados Unidos envía misiles nucleares argumentando que son los guardianes del mundo. Y en un cambio de escena vemos que el prota, Joe y Han están en un lugar entre las montañas. Allí también se encuentra Ibjo y el resto de sus amigos. Sin embargo el chico está bastante herido. En ese momento se unión le cuenta al prota el motivo por el cual Ibjo quería que él se hiciera más fuerte. Ya que sabía que vendrían amenazas muy poderosas para toda la ciudad. En eso el chico despierta y el protagonista le muestra la llave. Responde que no sabe qué es ni por qué estaba en su cuerpo. Tras esto le pide que la guarde y que no se la entrega absolutamente a nadie. Más adelante aparece Jegal y le pregunta a Joe y a Han dónde está la llave. Pero éste se niega a decirle nada. Así que claramente lo atacan. En la siguiente escena el prota está buscando a sus amigos y los encuentra gravemente heridos. Y ahí Han le dice que no luche contra él. Ya que su fuerza es de otro mundo. Después de eso vemos que el dios logra romper el escudo. Y justo en ese momento todas las personas de la ciudad desaparecen. Luego descubrimos que todas esas personas fueron teletransportadas a un lugar fuera de la ciudad. Y allí nos damos cuenta de que fue el anciano quien desapareció a las personas para evitar que salieran lastimadas. Ya que él solo quiere vengarse de aquellos que mataron a su nieto. Tras eso el anciano llamado Jion transforma los misiles nucleares y destruye el portal. Y ahí vemos cómo en la explosión mueren los monstruos voladores. Y durante la pelea entre el prota y Jegal ambos sienten una fuerte explosión. Ahí vemos que Jion cae al suelo mientras que a Han no le pasa nada. Y este al ver al prota le pregunta por la llave. Pero en eso llega le invoca unos monstruos que rodean al prota. Y ahí con un tentáculo que sale de su espalda lo amarra y le saca la llave que tenía escondida. Al tenerla en su poder le dice que por fin podrá superar a los dioses. Luego vemos que Jegal se transforma en un bebé que crece rápidamente y le salen alas como un ángel. Tras eso llega su forma final y su apariencia es muy diferente a la que tenía. Y en un cambio de escena Park y los otros organizadores comentan que al parecer Dios fue derrotado. Sin embargo Jion murió luego de provocar la explosión y no sabe nada del paradero de Sank. En eso el prota, Jho y Han están pensando en retirarse de ese lugar. Y de pronto aparece Jegal con una nueva transformación y comienza a golpearlos. Pero la fuerza de este es tan superior que hasta el prota le lastima darle un golpe. Y ahí él se enoja con Jegal por las heridas que le causó a los amigos. Y utiliza la técnica de acupuntura que le enseñó el anciano. La cual consiste en tocarse distintas partes del cuerpo. Tras esto comienza a atacarlo entre los tres pero claramente le lanza rayos. Y luego aparece unos monstruos gigantes que intentan pisarlos. En eso Jegal comenta que quiere que ellos sientan mucho dolor antes de morirse. Y al decir esto les tira una lanza. Pero Han se mete en medio y esta le pega en la espalda. Allí Han le pide a sus amigos que se vayan. Pero en ese momento el prota libera un nuevo poder y del cielo cae una vara gigante. Ahí él se quita los lentes de la frente y se le forma una corona. Además de sus ojos que le cambian de color. Luego la vara se reduce a su tamaño y el prota la agarra y empieza a golpearlo con ella. Al ver esto tanto Jegal como todos los que están mirando quedan totalmente impresionados. Y ahí llega y le lanza a los monstruos gigantes pero el prota los mata atravesándolos muy fácilmente. Tras esto vemos que el prota está muy enojado y le dice que se disculpe por hacerle daño a sus amigos. Después de esto comienza a nombrar a cada una de las personas a las cuales él ha herido. Y en eso lo lanza con toda la velocidad hacia el suelo. Allí llega y se levanta y dice que no será un perdedor jamás. Pero en esto el prota reúne las nubes del cielo y le lanza rayos en repetidas ocasiones. Luego Park les menciona a los organizadores que a diferencia de todos ellos el poder del prota no proviene de un dios sino del mismo. Ya que se ha convertido en uno. En ese momento a Jegal se le quita la transformación y cae al suelo derrotado. Ahí Yao y Han se acercan a abrazar al prota. Y él les dice que tiene mucha hambre. Por lo que estos saben que es el mismísimo de siempre. Sin embargo él no recuerda casi nada de lo que acaba de pasar. Pero ahí la corona se le fija la cabeza causándole mucho dolor. En eso Jegal se levanta y vemos que su cara se ve envejecida. Y al no querer rendirse se transforma en un monstruo gigante con muchas manos. En esto el prota trata de invocar nuevamente sus poderes pero claramente no le salen. Y ahí llega Ibyo y le dice que debe confiar más en sus compañeros. Tras esto los cuatro amigos se abrazan y van unidos a luchar contra Jegal. Después vemos que ellos disfrutan mucho peleando juntos. Luego el prota le lanza el poder de los dragones azules que finalmente destruyen al monstruo. Y allí Jegal tiene un recuerdo de su madre despidiéndose de él. Antes de irse Ibyo le toma la mano pero este se la quita y le dice que tenga una buena vida. Tras esto Jegal es comido por uno de sus monstruos. Después aparece una mujer que afirma ser la más fuerte e importante del torneo. Y como ellos son los ganadores le dice que pueden pedir el deseo que quieran. En ese momento el prota se apresura a decirle a la mujer que su abuelo necesita ayuda. Pero en cuanto dice esto se siente egoísta y se da cuenta de que los demás también necesitan cosas. E incluso a dos de ellos les faltan partes de su cuerpo. Por lo tanto dejando sus deseos de un lado. El prota pide que el cuerpo de todos los que fueron lastimados vuelva a su estado original. Y allí la mujer usa su poder y aquellos quienes les faltaban extremidades en su cuerpo quedan totalmente curados. A como lo estaban anteriormente antes de ser atacados. Tras esto ella le dice al prota que su abuelo está vivo. Aunque su presencia se siente muy débil. Al escuchar esto el prota le grita de alegría. Pero luego debido al cansancio cae totalmente dormido. Y en un cambio de escena vemos que el prota despierta después de haber dormido durante tres meses. Y en ese momento sale a la cocina y encuentra a Joe y a Ann cocinando. Tras esto vemos un recuerdo en el que la mujer que cumple los deseos le dice a Ibyo que los restos de la llave quedaron esparcidos por todo el mundo. Luego le explica que su deber como guardián de la llave es buscarlos y reunirlos. Después de eso el prota y Joe y Ann deciden ir a entrenar a un lugar lejano. Y allí él los abraza y les dice que se harán fuertes los tres juntos. En ese momento piensan en buscar a su abuelo y jura que lo van a encontrar. Y en un cambio de escena vemos al abuelo encadenado en un calabozo y le hace falta un brazo. Y ahí él piensa en el prota y dice que su nieto es capaz de vencer a cualquier dios y al destino. Y así termina el anime dejándonos con este increíble final. Y si llegaste hasta esta parte del video comenta la palabra secreta que será espada. Ya que así yo te daré corazón ya que eres de las pocas personas que llega hasta esta parte del video. Y también no te olvides de darle like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita que es muy importante. Porque recuerda que estamos a punto de llegar a los 2 millones de suscriptores. Así que dicho esto recuerden que pueden comentarme que anime quieren que resuma para el próximo video. Ya que siempre los leo a todos. Y sin más que decirles piña colada sat se despide.